José Demetrio se moviliza en una moto modificada, adaptada a su discapacidad. Hace algunos días, mientras se movilizaba en una calle de San Francisco Gotera, lo atropelló un vehículo que se dio a la fuga y, aunque resultó ileso, su máquina sufrió desperfectos. El lunes del 30, que venía desde la iglesia, pasé por aquí y me fui allá arribita a comprar, a que me dan un fresco, yo a pedirle fresco cuando sentí que me levantó para arriba el carro y caía abajo. Entonces apagó el motor y ya la dejó enfrenada y ya no pudo ni arrancar ni nada. ¿Qué le pasó al motor? Que en el golpe que le dio, según dice el mecánico, que le arruinó la masa, la masa y la faja. Posterior al accidente, pidió ayuda a través de nuestro medio Sol TV y el señor Carlos Pereira, residente en Estados Unidos, al enterarse le envió fondos para reparar su motocicleta. Realmente la persona que él está en Estados Unidos, él pudo ver a través de este canal, lo que es un video de que él solicitaba la ayuda, ¿verdad? Entonces soy un intermediario porque él me dijo, me explicó la situación, entonces yo le dije, correcto, vaya, entonces quiero que le des esa donación por ayudarle. Entonces yo estuve, le dije, correcto, yo voy a hacer lo que sea. Realmente a la persona no le gustó en el aspecto que es muy cobarde que la persona que causó este accidente no se hizo cargo del asunto, entonces él tomó a bien en querer ayudar. Aquí le manda a don Carlos Pereira para su ayuda y espero que esté mejor. José Demetrio agradece el gesto de don Carlos, a quien el caso conmovió su corazón. Que le agradezco a todos los que me han ayudado y le agradezco a él y al esposo que está en Estados Unidos. Que Dios lo bendiga y que es una buena Navidad que pase. El conductor luego de atropellar a José Demetrio se fue sin responder, sin auxiliarlo, dejándolo tirado en el suelo. Pero hay gente de buen corazón que ayudan al desvalido. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Gracias.